Bienvenidos a Bequia Moda. En el vídeo de hoy os vamos a dar las claves para conseguir el look de una de las reporteras más populares de nuestro país, Sara Carbonero. Por unas cosas o por otras, la joven parece que siempre está en el punto de mira y no solo en lo que a deporte se refiere. Y es que Sara Carbonero ha conseguido ganarse un montón de adeptas y adictas también a ese estilo tan personal que la caracteriza. Un estilo que además de sencillo es muy asequible y es que Sara Carbonero, además de utilizar complementos o bolsos de grandes firmas, suele optar por prendas de marcas low cost. La prueba de que se puede vestir bien sin tener que gastarse mucho dinero. Dicho esto, vamos a pasar a ver las claves para conseguir el look que podríamos calificar de hippie chic de Sara Carbonero. En primer lugar, el básico por excelencia de Sara Carbonero son los vaqueros. Una prenda que nunca pasa de moda y que seguro todas tenemos en nuestro armario. Sara Carbonero suele utilizar pantalones pitillo, pero en alguna que otra ocasión también le hemos podido ver con pantalones vestidos tipo boyfriend. Pantalones que combina normalmente con camisetas muy básicas. Nuevamente una prenda que seguro todas tenemos en casa y que si no, bueno, pues en cualquier tienda low cost vamos a poder encontrar. Utiliza colores muy neutros, el blanco, el gris o en ocasiones el color khaki. Pero en su día a día Sara Carbonero no solo utiliza pantalones. También le hemos podido ver con vestidos y faldas, pero siempre sin salirse de ese look hippie chic del que antes hablábamos. Un look que ya sea con pantalones o falda, Sara Carbonero siempre combina con unos buenos tacones. Pero no estamos hablando de zapatos con infinitos tacones de aguja, sino opta de nuevo por la comodidad y se decanta por unas cuñas o unas sandalias también con ese mismo tipo de tacón. Como complementos, la reportera suele utilizar maxi bolsos y bolsos tipo bandolera o tipo saco, que normalmente suele llevar sobre uno de sus hombros. Pero lo que no puedes olvidar si quieres conseguir el look de Sara Carbonero es hacerte con unas buenas gafas tipo vellador. Todo un básico de la reportera. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que estas claves te sirvan para conseguir el look más casual de Sara Carbonero. Mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo.